Hola ratones sin cola. Bueno ya llegamos al parque y en este momento tenemos el Misión Imposible Hollywood Studios Edition. Acaban de abrir el parque pero como no nos dieron Fast Pass para el juego de Toy Story Meet We Mania tenemos que irnos corriendo. Entonces toda esa gente, toda esa gente, aparte de los del grupo que están saludando como locos, tenemos que llegar rapidísimo porque si no se va a botar una hora o más de tiempo. Estamos corriendo, caminando rápido. Good morning. Y ahorita que lleguemos esperemos hacer muy poco tiempo en el juego. Estamos caminando, wow miren esto que bonito. Estamos caminando bastante rápido esperemos que no haya, que no haya mucho tiempo de espera. Vean que lindo el arco de Hollywood Studios. Y aún nos falta un poquito más para llegar porque tenemos que ir literalmente hasta el final del parque. Si de casualidad, este es otro chalo tip. Si de casualidad, cuando ustedes traten de sacar su Fast Pass, no les da el juego que desean. Cámbienlo. En este caso, el Toy Story. Cámbienlo. Cámbienlo por algún otro y entren de primerito a Toy Story para que no hagan mucha cola. Ok. Ya estamos casi casi por llegar. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ya estamos en el Pixar Place. Ahí está. Y seguimos caminando, caminando, caminando. Vean. Y eso es nada de gente. Cuando hay mucha, 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 todo esto está lleno de gente, gente corriendo. Y antes de llegar pueden entrar a ver esta exposición de One Man's Dream. En donde les muestran qué onda con la vida de Walt Disney. Bien. Entonces, ya estamos llegando. Gracias por acompañarnos todo este recorrido. Hicimos esta carrerita en menos de tres minutos. Y créanme, vale la pena. Porque es un juego muy bonito en tercera dimensión. Puede entrar toda la familia. Y pues, hay que ver qué onda. En caso, repito, de que no te den Fast Pass. Bueno. Ya llegamos. Parece que no hay mucha cola. Vean qué preciosidad. Mira. Ay, esos monitos. Bueno. Yo voy a tener que dejar de grabar en este momento. Porque vamos a hacer la cola. Y al ratito subiremos más videos. ¿Ok? Gracias por acompañarnos. Una vez más. La rica no causa impuestos. Sean felices que nada les cuesta. Y la magia comienza contigo. Desde Hollywood Studios. Dice Conchara 2015. Gracias. Bye.